bienvenidos estimados profesionales en formación de la carrera de físico matemáticas y químico biológicas que están cursando la asignatura de física uno y física general respectivamente me voy a permitir explicar el primer contenido de la asignatura que se refiere a introducción al conocimiento de la física veamos dentro de esta unidad introducción al conocimiento de la física uno de los temas se refiere a la división de la física es muy importante primeramente ubicarnos en el contexto a que se refiere esta asignatura entonces esta materia esta asignatura de física con fines didácticos se ha dividido en algunas ramas y que están también en función de los fenómenos relacionados con la velocidad de la luz ustedes conocen muy bien que la velocidad de la luz en el vacío se propaga con una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo dando una interpretación física significa que en cada segundo la luz recorre un espacio de 300 mil kilómetros desde estas consideraciones la física se clasifica en dos grandes partes que sería la física clásica y la física moderna ahora dentro de la física clásica tenemos algunas ramas como es la mecánica la termología ondas óptica y electromagnetismo cabe también aquí destacar que física uno se relaciona únicamente con los fenómenos relacionados con la mecánica esto es el estudio del movimiento de los cuerpos en lo posterior conforme ustedes estén cursando la carrera estarán estudiando física 2 física 3 física 4 y con momentáneamente cada una de estas ramas de la física y finalmente la física moderna que se encarga del estudio de la física atómica y la física nuclear es decir se refiere a los últimos avances de esta importantísima ciencia otro tema muy importante en el estudio de este primer de esta primera unidad es el estudio de las gráficas y su importancia así como los economistas utilizan las gráficas para explicar los fenómenos económicos los fenómenos de población etcétera que que se dan en nuestra sociedad el físico acude a las gráficas para obtener una información muy importante del estudio de los fenómenos físicos entonces es muy importante que ustedes estimados profesionales en formación tengan unos conocimientos sólidos sobre las funciones de proporcionalidad directa como también la función de proporcionalidad inversa claro que también exista la función de proporcionalidad directa con el cuadrado con el cubo pero en esta oportunidad únicamente explicaré los dos tipos de funciones proporcionalidad directa y proporcionalidad directa cuando dos magnitudes físicas están relacionadas por una función de proporcionalidad directa cuando estas dos magnitudes al relacionarlas entre sí siempre nos da un valor constante esa sería por ejemplo una primera forma de saber de identificar si dos magnitudes físicas están relacionadas por una función de proporcionalidad directa también cuando al representarlas gráficamente como podemos observar se tiene una gráfica una línea recta que sale desde el origen en la gráfica podemos nosotros observar por ejemplo si una magnitud y está relacionada por una función de proporcionalidad directa con una magnitud x entonces que podemos decir que y es proporcional a x no es cierto es decir si nosotros las relacionamos a estas dos magnitudes siempre nos va a dar un valor constante al lado derecho de la gráfica tenemos dos formas de expresar esta función de proporcionalidad directa la primera forma simbólica y es proporcional a x ese signo significa proporcional a y por eso se lee y es proporcional a x en cambio si nosotros queremos expresar esta función de proporcionalidad directa en forma de ecuación tenemos que a es igual a la relación entre y y la magnitud x a vendría a ser entonces la constante de proporcionalidad podemos poner un ejemplo sobre más adelante vamos a estudiar cinemática del movimiento entonces a ver si tomamos un ejemplo de la distancia que recorre un vehículo y el tiempo empleado y vamos a suponer que el vehículo se mueve con velocidad constante es decir durante su trayectoria la velocidad no cambia y supongamos que se desplaza con una velocidad de cinco kilómetros por hora que quiere decir que en el transcurso de la primera hora el vehículo ha recorrido cinco kilómetros en dos horas recorre diez kilómetros en tres horas recorre 15 kilómetros en cuatro horas recorre 20 kilómetros y así podemos nosotros seguir colocando valores en este caso en forma imaginativa entonces al representar una gráfica ustedes también conocen muy bien que la variable dependiente la representamos en el eje de las y y la variable independiente representamos en el eje de las x en este caso concreto en el eje de las y representamos la distancia recorrida y en el eje de las x representamos el tiempo empleado de acuerdo al ejemplo que decíamos cinco kilómetros por hora en una hora cinco kilómetros en dos horas diez kilómetros en tres horas 15 kilómetros en cuatro horas 20 kilómetros en cinco horas 25 kilómetros por cada par de valores simultáneos fijamos un punto y al unir los puntos nos va a dar una línea recta que sale desde el origen y por eso decimos que la distancia recorrida es una función de proporcionalidad directa con respecto al tiempo empleado y cuál sería la constante la constante la constante vendría a ser la velocidad porque el ejemplo decía que se mueve con velocidad constante a razón de cinco kilómetros por hora ahora expliquemos brevemente cuando una función es de proporcionalidad inversa cuál es la definición dos magnitudes están relacionadas por una función de proporcionalidad inversa cuando la una por ejemplo se duplica la otra en cambio se reduce a la mitad si la una magnitud se triplica la otra se hace la tercera parte es decir otra definición cuando al multiplicarlas entre sí se tiene un valor constante es decir nosotros podemos también decir que y es proporcional al inverso de x fíjese o sea podemos decir y las dos magnitudes están relacionadas por una función de proporcionalidad inversa y con x pero también podemos decir que y es proporcional al inverso de x es decir eso sería en forma simbólica y en forma de ecuación y es igual a la letra a que es la constante de proporcionalidad sobre x si nosotros despejamos a entonces tenemos que a es igual a y por x y por eso decimos que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales ahora una tercera forma de reconocer es al realizar la gráfica respectiva mírense que mírense que cuando hablábamos de la función de proporcionalidad directa la gráfica nos daba una línea recta ahora al representar dos magnitudes relacionadas por una función de proporcionalidad inversa tenemos en cambio una curva como observamos en la gráfica y esa curva se denomina hipérbola les agradezco infinitamente por su atención y estaremos en una próxima oportunidad cualquier inquietud les rogaría escribir al correo haquesada arroba utpl punto edu punto es muchísimas gracias y y y